Roberto Baggio es el fusilero italiano, le pega a Baggio, ataca a Maggio, gol de Baggio. Yo sigo pensando que no fue penal. Lo cierto es que años después todo esto se ratificó cuando Bochardó fue expulsado de la FIFA por haber sido comprobado que era un árbitro que participaba de los arreglos de partido. El partido culmina con un empate a dos goles. Aún quedan dos enfrentamientos que permiten mantener el sueño del triunfo. El Mundial genera interés en el público y los canales aumentan sus audiencias habituales. Nunca me olvido de la primera transmisión que nos ganamos por mucho. ¿Pero era por qué? Porque nosotros no nos preocupamos del hincha chileno que llegó a Francia con lo que pudo, como pudo. No puede estar aquí, al menos que nunca hoy día, compadre, con todo mi corazón, se la doy y cierre su ojito. Muchas suertes, gracias. Muchas gracias. A ti. Nosotros no nos preocupamos más de la figura, de Marcelo Salas, de Zamorano, del Pelado Acosta, de Reyes, de Tapia. Nos preocupamos de tenerlos a ellos. ¿Alguna has enseñado conmigo? No, contigo nunca, nunca. Queremos hacerle la cabana. No, no. Queremos hacerle la cabana. Ok, cierro mis ojos. Más tarde, gracias a sucesivos empates, a uno, frente a Austria y Camerún, Chile pasa segunda ronda por primera vez en un mundial jugado fuera de nuestro país. En las principales calles de Nantes, se concentraron los chilenos para celebrar la clasificación de nuestro país. Las caravanas de vehículos y los festejos en la plaza del ayuntamiento alegraron el atardecer de la ciudad, al punto de contagiar a los propios franceses y camerunenses. Los seleccionados siguen participando de esta fiesta televisiva, que se vive en dos grandes canales de ese momento. Por eso la venganza va a ser fuerte. ¿Y ahí, contra Fabián? Con Chafovián y con Chabota. ¡El micrófono, cabrón! ¡El micrófono! ¡No! ¡No, no, sin nada! ¡Iban! ¡Tunga es el que practica por arriba! ¡Un gol, Brasil! Finalmente, el 27 de junio, 1.800.000 personas, solo en Santiago, ven como la selección es eliminada tras perder ante Brasil por 4 goles a 1 en octavos de final. Recibamos con este cariñoso aplauso a Pedro Carcuro. ¡Bravo! Una vez finalizado el torneo, Gonzalo Bertrán, quien está a cargo de las transmisiones de Canal 13, decide invitar a su programa a Pedro Carcuro, rostro de Televisión Nacional, su gran competencia en Francia. Si bien Canal 13 y Canal 7 obtienen altas cifras de sintonía en la transmisión de los partidos de Chile, Televisión Nacional gana por 9 puntos. Que Gonzalo, de vuelta de ese mundial, provocando muchas iras internas, haya tenido la generosidad de traerme al primer programa acá, y yo veo por primera vez el gol de Marcelo Salas. ¡Subió al cielo Marcelo Salas! ¡En un rinconcito del alto! ¡La puso Marcelo! ¡Me quiero quedar ronco! ¡Gritando el segundo de Salas! ¡Matador inmenso! ¡Matador grande! Que yo lo haya visto en Canal 13 y que haya sido un regalo de Gonzalo, digo yo qué generosidad tiene un tipo al cual tú le ganaste, porque él era el director del área deportiva, al que tú le ganaste, más encima la generosidad que tiene, la amistad que tiene. Entonces, yo me abracé muy fuerte ese día con Gonzalo, porque fue muy lindo lo que, quizás fue el último gran regalo que me hizo Gonzalo, un tipo fantástico, extraordinario. Francia 98 y su transmisión es una lucha sin tregua entre los principales canales. El público, una vez más, se une y vibra frente a la pantalla de un televisor.